Conoce cuatro conocimientos que aprenderás dentro de nuestro curso de Psicología Educativa. Un curso diseñado para estudiantes y profesionales del área que están interesados en aprender cómo funciona el mundo escolar. Conocimiento número uno, el rol de psicólogo educativo. En este módulo vamos a aprender cuáles son las funciones y los roles de psicólogo educativo. Además, aprenderás cómo es el apoyo que podemos ofrecer a los profesores, educadores y papás. Muchas veces en el proceso de aprendizaje de niños, menores y adolescentes en todo el caso. En el conocimiento número dos, aprenderás el proceso de desarrollo del psicólogo educativo. Es decir, cómo podemos aportar a una comunidad de estudiantes, cómo podemos aportar a la parte educativa. Y cómo al mismo tiempo esto facilita el desarrollo y el aprendizaje de los menores en diferentes ámbitos. Tanto en la parte pública como en la parte privada. El tercer conocimiento que podrás aprender son los procesos de evaluación. Cómo en muchas ocasiones podemos evaluar a los niños, menores y también adolescentes en procesos educativos. Entender dificultades que pueden ocurrir durante el proceso de la disfilaria, la disgrafia. Y entender procesos de discalculia. Que son características que pueden ocurrir durante el proceso de evolución y desarrollo educativo del menor. Y en nuestro último módulo aprenderás las rutas de atención. Saber a dónde dirigir, cómo remitir. El proceso desde la psicología educativa a fases como son la psicología jurídica, la psicología clínica. Proceso de enfermería o medicina según lo requiere al niño y sus atenciones psicológicas. Recuerda que todos nuestros cursos virtuales tienen un valor de $60,000 pesos o aproximadamente $15 dólares americanos. Lo cual lo podrás pagar por medios como son PayPal, Western Union o también por todos los medios de transferencia colombianas vigentes en todo el proceso. O si deseas a través de transferencias bancarias. Contamos con todas las herramientas. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales para estar enterados de nuestros próximos eventos. Hasta pronto.